Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Los expertos de la OMS señalan que el virus tiene varias características preocupantes, como dos mutaciones genéticas que lo hacen más propenso a transmitirse entre humanos. Aunque todavía no hay confirmaciones de tal contagio, en abril los expertos de la OMS calificaron la nueva cepa como una de las más letales de su tipo. Los microbiólogos de Hong Kong fueron los primeros a inexpresar públicamente los temores de una pandemia por el H7N9.